Están los líderes, y está el presidente Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en esta cumbre que está ocurriendo en Nueva York, donde él responde a Macron y dice El Amazonas, que lo hemos visto, que fue víctima de un incendio pero dramático, no forma parte del patrimonio de la humanidad, y fue más allá de eso. Dice que el Amazonas no es un pulmón del planeta. Tenemos las declaraciones que fueron tremendamente indignantes por parte de que todos quienes están luchando por el cambio climático, que nos queda poco tiempo, pero aquí aparece el presidente de Brasil que dice No, esto no es tan así mismo. Amazonas debe siempre hacerse de pleno respeto con la soberanía de Brasil. Y también rechazamos cualquier intento de instrumentalizar la agenda ambiental o las políticas indígenas para favorecer los intereses políticos y económicos extranjeros, sobre todo aquellos que vienen disfrazados de buenas intenciones. Queremos colaborar a través de alianzas valiosas para aportar valor y para desarrollarnos todos. Brasil, por lo tanto, insiste en su compromiso firme con las normas más elevadas de los derechos humanos, con la defensa de la democracia, de la libertad, la libertad de expresión, de religión y de prensa. Es un compromiso que va de la mano con nuestros esfuerzos por combatir la corrupción y la delincuencia, algo que nuestra sociedad nos pide con urgencia. Seguiremos contribuyendo, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, a construir un mundo en el que no exista la impunidad, donde no haya cobijo para los delincuentes y los corruptos. Bajo mi gobierno, el terrorista italiano Cesare Battisti escapó de Brasil y fue detenido en Bolivia y fue extraditado a Italia y otros tres paraguayos que vivían en Brasil hasta hace poco como refugiados políticos que también han regresado a sus países de origen. Los terroristas. Son declaraciones donde él finalmente da vuelta a todo. Que yo creo que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, a quien veíamos en imágenes, yo creo que hace una lectura de la sociedad en que dice, yo, ¿dónde puedo ver el cambio climático? Y hay muchos en que su cotidianidad no lo ven. Claro, no ha cambiado. No se dan cuenta, por ejemplo, que la temperatura o puede estar más alta o puede estar más baja, o la sequía de repente viene en un lugar donde no la afecta, o las olas de calor están fuera de esos sectores. Y él apela a eso, porque ¿qué pasó con el Amazonas? Nosotros también hicimos un análisis cuando esto ocurrió, empezó a ser noticia 16 días después de haber comenzado este incendio. Y no quería aceptar la ayuda de los otros países. Y era una gigante magnitud. No quería aceptar la ayuda. ¿Pero por qué? Probablemente era porque no vive gente propiamente tal en el Amazonas. Habían unas tribus que sí se vieron afectadas, pero quizá la cercanía no estaba. Y es un súper buen cancho para Bolsonaro de decir, no pasa nada, le está afectando, es algo así. Pero evidentemente los estudios, los expertos, dicen que es todo lo contrario. Es que uno espera comentarios así de alguien que no entienda, no sé, pero de un presidente de un país, la verdad. Tal vez se entiende, pero la parte económica puede ser más poderosa. ¿Se entiende en el sentido que no puedan intervenir su país? Yo creo que ellos entienden la situación. No quieren darle el énfasis necesario por cuestiones económicas. O sea, todos sabemos que China y Estados Unidos son los países más contaminantes y que no se han adquirido los tratados internacionales porque económicamente no les conviene. Tendrían que revertir muchos procesos industriales. ¿Y hasta cuándo se puede mantener esa posición? Es que es el problema que está. O sea, las proyecciones no son buenas. Estamos hablando de que el 2050 podríamos tener ya una situación crítica. Sin embargo, ya estamos en el 2020 prácticamente y hemos tenido situaciones críticas a nivel mundial. Y rendiendo un poco tu consulta acerca de la guerra del agua, no es que sea una guerra, sino más. Fíjate que las proyecciones, lamentablemente algunos futuristas científicos, dicen que la Tercera Guerra Mundial podría ser por el recurso agua. En África, efectivamente, se están peleando por el agua. Están peleando tribus. Por afluentes. Por afluentes. Están en forma violenta, no pacífica. Y nosotros acá en Chile también hemos tenido conflictos. En Petor, que es conflicto del agua. O sea, no estamos lejos de eso. Y eso hay que evitarlo. Por eso la mi pregunta, porque yo, más allá de la racionalización, que es lo que nos explicaba Gino, cuando uno piensa en el concepto de guerra, lo relaciona con la violencia. Es que sí es violencia. Por el recurso. Entonces, ahí uno efectivamente se asusta de que podamos llegar a esa instancia a la que tú describes que se está dando entre las tribus. Y que efectivamente en Chile ha ocurrido. Sí, lo que pasa con Bolsonaro. Lo que pasa con Bolsonaro es decir, ¿sabes por qué se quemó esto? Porque hay muchos empresarios allá que queman zonas para sembrar, que queman zonas para tener animales, ¿ya? Y después eso se les fue de las manos y esos son los incendios. Bolsonaro no ha hecho una labor, como hicieron los presidentes anteriores, de controlar eso. Hay una cuestión económica, como dice Iván. Si yo soy un empresario que necesito tener lugares despejados para tener mis animales, empiezo a quemar y se me descontrola. Y él dice, no, no es tan grave. Es la típica cosa económica. Y eso también ha producido que indígenas que vivían en ciertos lugares han perdido su lugar donde vivían. Pero eso él lo niega, se hace el loco, dice que esto no es del mundo, que esto solo es Brasil y no se metan conmigo. Pero ojo, esto también pasó en Bolivia. Esto comenzó también en Bolivia. Sí, es que fue lo mismo. El presidente boliviano que rasgó de estidura diciendo, vengan a ayudarme y todo, también permitió, firmó un decreto, firmó un decreto para que se pudiera cortar y arrasar ciertos lectores para poner animales o agricultura en contra de la selva. Claro, pero efectivamente yo creo lo que dice Daniel, yo creo que al final lo que dice Bolsonaro, que todos escuchamos y decimos, pero ¿cómo que está hablando? Si es algo que todos sabemos. Y cuando dice, no, que no es patrimonio de la humanidad, ¿por qué al final del día? Por un tema económico. Porque si es patrimonio de la humanidad, entonces, ¿qué? No pueden talar más árboles, no pueden hacer un desarrollo económico en esa parte de Brasil, que ellos sienten que les pertenece a ellos y no a todo el mundo. Entonces ahí entra, deja abrir una puerta y entra otro debate que yo creo que él no está dispuesto. Sí, es lamentable que los recursos económicos sean más importantes que la propia vida. Bueno, no solamente él, está el presidente norteamericano, que niega también... Hace un par de días, él sostenía que le compraran, porque ahí viene la elección en Estados Unidos, ¿cierto? Todos lo sabemos. Y él, dentro de los merchandising, ¿no? Que tienen ellos, tienen pajitas plásticas. Y él dice, no compren menos más, si las pajitas de papel son muy malas. El propio presidente de Estados Unidos, llamando a consumir pajitas plásticas de su merchandising para la próxima elección. Es el tipo que no reconoce nada. Nada. Pero es que ahí, Iván, usted dice un tema que a mí me da harta rabia y que es verdad, porque todos los países, partiendo por nosotros, tenemos que comprometernos con el tema del cambio climático y todo. Pero no tiene nada que ver el daño que puede hacer un país como Chile, que hay grandes potencias como China, Japón. Finalmente, si se pusiera de acuerdo, el G7, que son las principales potencias del mundo, son los que más daño han provocado y son los que tienen una mayor responsabilidad. Pero ¿sabes lo que pasa, Mari? Siempre ha sido así. Cuando uno escucha a estas autoridades decir las cosas que para uno pueden ser barbaridades, como la que ha dicho Donald Trump, a más de alguna persona le tiene que entrar la duda. Porque el nivel de acceso que tienen ellos a la información y a la dimensión real de los efectos del cambio climático es tanta que si ellos dicen que no pasa nada, y a eso súmale que efectivamente hay lugares en donde la gente no ve retratado el efecto del cambio climático, más allá de que la temperatura está más alta, lo hace dudar de que si esto es solamente una invención de los medios, una exageración de una parte de la población o de expertos, lo hace dudar. Tienes razón, Ubi. Y por otra parte hay que considerar que el cambio climático natural existe, siempre ha existido. Y ellos se basan en eso, ¿no? Que hay ciclos. Efectivamente son ciclos. El problema está en que nosotros ese ciclo lo hemos acortado y lo hemos acelerado. Desde la revolución industrial en adelante, el CO2 ha aumentado más de un grado. Y eso no ocurría antes. Hay épocas de glaciaciones pequeñas. Yo lo he contado en varias oportunidades. Una de las teorías y que tiene bastante fuerza es que Cristóbal Colón vino no para descubrir tan solo América. Vino porque estaban viviendo una época de frío, una época de glaciación pequeña en Europa y la alimentación se estaba acabando. Entonces, él vino en busca de alimentos. Esa es una teoría que tiene mucha fuerza. Pero Iván... Entonces, esto ha ocurrido siempre. El problema está que ahora es muy frecuente y obviamente con una rapidez asombrosa. Iván... Si nosotros proyectábamos temperatura de 30 grados para la Patagonia y era como... No, pero ¿cómo va a ocurrir eso? Y ya pasó este año durante el verano. ¿Qué nos espera en los próximos años? ¿Verdad? Iván, y esos cambios que ha experimentado el clima, el mundo completo, ha levantado también distintos líderes.